En un mundo cada vez más interconectado, el turismo no es sólo una fuente de ingresos, sino también un motor fundamental para la buena marcha de nuestro país, un pilar en la promoción de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra diversidad. En los últimos años los peruanos enfrentamos desafíos intercedentes del mundo en general también. Fue el tema de la pandemia, se cerró el planeta Tierra. Lo que más sufrieron fue el sector turismo. Nos golpeó con fuerza a todos los sectores, entre ellos, quienes más sufrieron, quienes más sufrimos porque no tuvimos que dejar, fue el turismo. Sin embargo, la resiliencia que caracteriza a los peruanos, y somos muy resilientes y no nos derrotamos fácilmente, no nos derrotamos, salimos para adelante. Junto al esfuerzo del sector privado, ahora con el gobierno de la mano, seguiremos avanzando, trazando la ruta, el desarrollo de nuestra querida patria. Y en el turismo los números son claros. En lo que va del año, hemos recibido más de 2,4 millones de turistas internacionales y proyectamos a cerrar este 2024 con un récord de 3,5 millones de turistas internacionales. Seguiremos, como dijo el presidente de la Natur, trabajando para conseguir este resultado. Este importante avance nos genera la confianza de alcanzar la meta de los 3,5 millones de viajeros internacionales al cierre del 2024. Y para ello, eventos como el que fue inaugurado, son de suma importancia, pues se reúnen 150 empresas peruanas y 160 compradores internacionales. Esa silencia, ese trabajo unido de este número de más de 300 empresas hará que el turismo y el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes tengan un resultado. No cabe duda de que Perú Traer Mar es un gran aliado en el propósito de inclusar la formación y comercialización de nuestros destinos turísticos. Ahí está Manchichu, está Azuela, este Valle Sagrado, está Chanchan, acá en Lima, a Cachacamac, en Mirablores, la Huacacujana y próximamente Choquequilá. Tenemos que trabajar algo a mente para hacer esos dos teletéricos desde Cusco a Choquequilá y desde la Turina a Choquequilá. Nos dicen que es una maravilla, igual que la de Manchichu. Hay tanta diversidad que mostraron el Perú y por eso invitamos a los viajeros del mundo, vengan, el Perú está de vuelta y es de ustedes. En la mesa de negociación turística más importante del Perú y, como no, de la región, acá concluyen operadores nacionales, así como de América, Europa y Asia, con quienes se espera lograr alrededor de 6.000 citas de negocios con la proyección de generar aproximadamente 18 millones de dólares en acuerdos comerciales. A todos los participantes les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, el Perú. Este es un país rico en cultura, historia y biodiversidad, lo que nos convierte en un destino turístico excepcional. Y por supuesto, no podíamos dejar de mencionar nuestra economía, que sigue conquistando paladares y los corazones con platos que ya se han vuelto neumáticos, como el ceviche, el hongo saltado, la causa, y el zancochado, que ahora subiendo en la atención que viene ahí, el zancochado que por cierto lo da a los peces y los vieron y saqué a los pechera. Así que somos ricos también en la economía. Somos un país con una historia milenaria, que ha reactivado no solo su utilismo, sino también su economía. Por un quinto mes consecutivo, nuestro Perú creció 3,5%, sustentando la dinámica favorable de sectores como minería, hidrocarburos, servicios y construcción. Así hablamos de nuestro gobierno, con hechos y con números, como los del crecimiento de nuestra economía. Seguiremos trabajando para que este crecimiento jamás se despega. Así como tenemos un compromiso inquebrantable con la reactivación económica, también la tenemos con la seguridad de nuestra ciudadanía. Por ello, está en marcha un plan seguro, el cual se complementa con acciones concretas como los operativos Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Plan Génesis. Necesitamos también aquí trabajar articuladamente con las autoridades de justicia y con los delincuentes capturados no regresen a las calles. Durante el estado de emergencia en Lima y Callao se ha capturado a más de 180 registriados y hemos desarticulado más de 60 armas criminales. Sé que esta situación no es fácil y compleja, pero vamos a ganar la batalla. No vamos a tener piedad con aquellos que se atrevieron a llamar lanzagres de nuestras compatriotas. No vamos a perder un milímetro ante la vida delincuencia. Sus horas están contadas. Sigamos trabajando en unidad, en equipo. Seamos uno contra la delincuencia. Ellos nos quieren divididos, pero no lo vamos a permitir. Saldremos adelante como antes lo hemos hecho, porque las peruanas y los peruanos de bien somos y seguiremos siendo más grandes que nuestros problemas, más fuertes que la verdad. Unidos, ganamos todos. Desunidos, perdemos todos. Muchas gracias.